Tiene la palabra la diputada González Reyes. Señor Presidente, gracias a las autoridades de la Cámara, a las autoridades del Poder Ejecutivo por esta posibilidad de tener acceso a información y circulación de la información que es tan importante para nosotros y para los ciudadanos que nos están viendo. Siempre se valora esto. Bueno, mis preguntas son muy concretas y tienen que ver con, en particular en el contexto de la crisis internacional que estamos atravesando, muchos de los precios de los commodities han bajado y como representante de la región patagónica, quiero hacer llegar la preocupación por la situación de los productores ovícolas y pesqueros. Y en ese sentido podemos señalar que la lana en todas sus variantes ha tenido una baja de tener un precio promedio de 8 dólares a 10 dólares en el 2018 a 3,5 dólares el kilo en la actualidad. Con lo cual nuestra pregunta apunta a saber si se está previendo algún sistema diferencial en cuanto a los derechos de exportación, tanto en cuanto a estas actividades que generan tantas fuentes de trabajo en la región patagónica, como así también en lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Además, otra pregunta que me interesa en particular es saber cómo se está previendo y si se está organizando algún sistema de reconversión o de reorganización de las actividades productivas de las pymes. Y esto tiene que ver en particular con que hay algunos sectores que no están alcanzados por los beneficios de la normativa que se ha dictado hasta ahora. Yo voy a citar un caso con el que vengo trabajando que son los transportistas escolares quienes seguramente serán uno de los últimos que van a iniciar la actividad porque de reiniciarse las clases ellos ya han tenido una pérdida muy importante en el tiempo de trabajo y esto lleva a pensar que son titulares de unidades que a veces no pueden calificar para un ingreso de emergencia precisamente por ser titulares de unidades o por tener un capital. Pero gente de trabajo que como otras actividades tienen que pensar en cómo reorganizarse o darle otro destino. En este caso nosotros pensamos que se pueden dar destinos de cumplir otro tipo de traslado de personas o de bienes a medida que se reactivan distintas actividades ya sea en el petróleo, en minería y va a ser necesario hacer distintos tipos de traslados de personas lo mismo que los transportes turísticos. Esto requiere que rápidamente desde producción o desde el poder ejecutivo se disponga que estas agentes y estas actividades puedan cumplir otra función. Y finalmente otra de las preguntas que me interesa plantear es ¿cuáles son las actividades que cada provincia ha dispuesto en el marco de la reactivación para la normalización de las actividades? ¿Y bajo qué modalidad? Y si existen un detalle o si han hecho base en cuanto a las actividades de las pymes que pueden desarrollarse con plataformas digitales y en qué condiciones y fundamentalmente si se han pensado en incentivos para que las pymes se puedan desarrollar o puedan funcionar de manera online. Muchas gracias.